Aquí nos encontramos en Abbey's Pupucería. Venimos a desayunar. Vamos con destino. Y ya comenzamos a ver los manguitos. Buenos días. Tiene bien surtido acá de dulces típicos. Bueno, ya que desayune el ratito le vengo a agarrar algo. Gracias. 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 Aquí estamos. Castanek. Deja presentar aquí al cuñado. Hola, hola. Mr. Mario. Nuestro guía turístico. Estamos a la orden. ¿Cómo se llama acá? Pues sería Abbey. No, pero el lugar. Ah, Los Planes. Los Planes. Acá andamos en Los Planes. O sea que no nos llevó a Olocuitas, sino a Los Planes nos trajo. No, no. Ahora sí. En el canal de YouTube. Ah, sí, ya la vi. ¿Tú te suscribiste? No, no, pero ya la vi. No, no, pero ya la vi. No, no, no. No, no, no. No, si me metí ahí. No, prácticamente cuando uno quiera el video, no. No, no tienes que suscribirse. No, la leyenda dice sí. ¿Cómo, cómo son? Ya no sé que yo. ¿Hay quien siempre me di? De ver. De ver. De ver. De ver. No, te vas a meter. Está dormido el morro con vieja. No, no, no. Sí, pero es tan de tela. No, no. Pollo con queso, revuelta de chicharrón con queso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? A pedir. Voy a ordenar unas pupusas. Unas pupusas. ¿Qué? Pero acá nomás las hacen de... No sé que están. Pupusa. De pupusalo. De maíz. Sí, bien. Me pediré una revuelta y una de queso. Sí. ¿Vuelta de chicharrón con queso? Sí. ¿Vuelta de chicharrón con queso? Una de... De queso con frijol. Ok. Voy a tomar. Ok. Si se recuerdan, le pregunté a Nick ayer en la noche que qué es lo que quería hacer cuando llegara al Salvador. Ahora tú marca ahí lo que vas a querer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Estaba en los milagros? No, no te sirve. ¿Cómo no? A comer pupusas. Ya sabes. Se te hizo. Yo a lo que vengo. Comer pupusitas. ¿Y tú? Yo mis mariscos. No, pero eso es al rato. Ya nos comenzamos a hacer el día de mañana. Apenas a unas 8 y media. 9 y media. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué es lo que vas a comer? Bueno, vamos a ordenar cómo se va a comer. Ah, sí. Yo acabo de comprar... Semillas de marañones. Semillas de marañones. Y esos son pepitorias. Son pepitorias. Son pepitorias. Y esos... Dulce de menta. Dulce de menta. Maní con chile. Maní con chile. Y... Tamaril. Dulce de tamaril. No, no. Es en jibre. Ah, en jibre. Estos son bien sabrosos. No se consiguen más para llevar. Entonces comenzamos ya con nuestros antojitos. Llegó nuestra comida. Estos se llaman... ¿Qué? Maracuyá. 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 Marcarosa. Küche de restos. Colocó. Acá. Maní con chile. Maraguyá. Maracuyá. 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 con las manos en nombre salvagereño y de rineta es para los dedos que no ha crecido así solo 50 años de parado 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 20 15 16 18 Bueno, y los niños no estudian o no? Bueno, vamos. Pancita, pancita llena, corazón contento. Vamos para el centro ahorita. Para el escalón. Para hacer una diligencia. Para el escalón vamos, no? Para donde? Sí. Y ahí está el volcán de San Salvador. Andamos recorriendo San Salvador antes de llegar al hotel. Wow, está grande. Oye Mario, allí fue donde me llevó Silvia? Sí, de verdad, ya no te acuerdas. Precioso.